Este acuerdo entre líderes y personeros de Nerguate llega luego de casi dos meses de carecer del servicio. Y considero que esto no es juguete, se tiene que respetar y también hay diferentes instituciones que también están velando para que el frío el cumplimiento, de lo cual el compromiso que tomamos en las partes de trabajar y sacar adelante el problema que nos está quejando como pueblo de Lanquín. Solo dos representantes de comunidades expresaron que preferían quedarse sin el servicio, ya que no creen que baje la tarifa y el costo es muy alto para los pobladores, expresaron, mientras que otros líderes dijeron estar satisfechos con el acuerdo firmado. El acuerdo más importante lo que nos hizo en Nerguate es el descuento del 20% y en las comunidades ya no se aceptan los alumbrados públicos porque no conviene. Personeros de Nerguate aseguraron que para mañana por la tarde tendrán restablecido el fluido eléctrico en Lanquín y en Cabón. Y ya logramos firmar un acta de un acuerdo para poder tener las garantías de seguridad, para poder entrar a revisar toda la línea de distribución que alimenta los municipios de San Agustín, Lanquín y Cabón. Es una línea bastante larga, aproximadamente 400 kilómetros de longitud. Por una Guatemala en paz con imágenes de Aura Andersen, informó Eduardo Sam Chum desde Alta Verapaz.